¿Te robaron tu Android o lo perdiste y tienes información valiosa? Aquí te podemos enseñar a bloquear tu celular o tablet a través de una cuenta de Gmail la que tengas en tu dispositivo e incluso puedes formatearlo. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que obviamente tienes que saber la contraseña de tu cuenta Gmail y si no es así no te preocupes, aún puedes hacer uso de tus recursos de recuperación de cuenta, como el número que diste de referencia, el cartel Gmail y el correo alternativo. Si no conoces ninguno de estos dos, me parece que no podrás hacer nada que por lo menos nosotros conozcamos. Bueno, una vez conozcamos nuestra cuenta con correo y todo, debemos de acceder a esta dirección, la cual por si no quieres copiar, te estaré dejando el link en la descripción. Como ves no es ningún recurso externo, son herramientas de Google. Bueno, daremos paso a hacer lo siguiente. Como podemos ver en el video de fondo, ya dentro de esta misma página te avisa si tu dispositivo aún está en línea y te da tres opciones, como podrás ver son bloquear, hacer sonar y borrar datos, que esto es a lo que llamamos formatear. El hacer sonar será exactamente como una llamada o como unos beeps. Esto te servirá si está dentro de un área pequeña o un área controlada, así que debes de poner mucha atención. Bueno, una de las cosas que es importante que sepas, es que este método lo debes de hacer lo más rápido posible, una vez tu dispositivo Android se haya perdido o no lo tengas a la vista, ya que si este es desbloqueado, muy probablemente tendrán a su merced tu información. Si lo ponen en el mundo avión, todo esto podría ser posible, así que debes de estar muy atento, te lo repito. Esperamos que esta información te haya gustado, y que hayas tenido una herramienta más gracias a nosotros. Si te gustó este video te invitamos a que te suscribas, cualquier duda que nos las dejes en los comentarios, y nos regales un like, para saber si este tipo de trabajos realmente te han gustado. Nosotros somos los gordos bajo el árbol, y yo soy el señor oso. Nos vemos hasta la próxima. Bye.